Hola, hoy vamos a hablar sobre las manchas en la piel Vamos a ver esas manchas que aparecen sobre todo en cara, en manos, en cuello y escote Vamos a ver qué tipo de manchas son, porque los tratamientos son diferentes según el tipo de mancha que sea Vamos a ver esos tratamientos, que pueden ser los tratamientos que se hacen en clínicas dermatológicas Y también los tratamientos que se hacen en casa con cremas y cosméticos Vamos a ver cuán realmente efectivos son todos estos tratamientos Vamos a ver cómo prevenir estas manchas, sobre todo con filtros solares Y vamos a ver cómo se usan estos filtros solares Quedaros hasta el final, porque vamos a ver cómo se usan estos filtros solares Se pueden realmente usar con cremas o con maquillajes, pero ¿cómo usarlos? También veremos al final qué errores cometemos al intentar tratarnos nosotros con esta cosmética O estos productos que hay en farmacia o en parafarmacias Quedaros hasta el final porque va a ser interesante Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos Bien, la piel es muy propensa a que se produzcan erupciones, manchas de todo tipo, de diferentes colores La mayoría de las veces son inofensivas Pero sí que conviene que sepamos qué tipo de manchas hay Lo más interesante sería una vez al año que nos revisase un dermatólogo Pero bueno, vamos a hacer ahora una clasificación y vamos a intentar ver cuáles son las más importantes Y poder identificarlas un poco Bien, una primera clasificación es esas manchas rojas o blanquecinas que aparecen Este tipo de manchas, las manchas, por ejemplo, las blanquecinas Pueden ser debidas a determinado tipo de enfermedades Como por ejemplo vitílico, que es una enfermedad de coloración, de despigmentación de la piel Pueden ser también debidas a dermatitis, infecciones bacterianas Y también pueden ser debidas a infecciones por hongos, a micosis Por eso los tratamientos son muy diferentes Luego veremos algo de estos tratamientos Y luego pueden aparecer también determinado tipo de manchas que son rojizas Que casi siempre son debidas a enfermedades inflamatorias Pueden cursar con alguna descamación alrededor O no, con o sin picor Bien, otra clasificación son esas manchas oscuras Que es donde nos vamos a centrar más Esa hiperpigmentación que ocurre en la piel Una primera clasificación son los lentigos Que pueden ser solares o seniles La piel tiene, como todos sabemos Tiene una sustancia que produce unas células que se llaman melanocitos La sustancia se llama melanina Es una sustancia que nos protege frente a las radiaciones solares Bien, pues estas manchas ocurren por una exposición solar o por la edad Son manchas que son sin relieve De un color marrón interso y son irregulares Aparecen en cara, aparecen en manos Y aparecen en escote, cuello Principalmente Responden bien a todo tipo de tratamientos Normalmente sí que se pueden quitar Esta exposición al sol Ya veremos después en la prevención A largo plazo sí que puede ser dañina Porque nos puede provocar lesiones en la piel un poco más graves Bien, hay otro tipo de manchas que aparecen en la piel Que se llaman melasmas Y estas vienen, sobre todo están en embarazo Por cambios hormonales Por uso de determinado tipo de fármacos Y también por uso de anticonceptivos Este tipo de manchas son de un color marrón un poco más claro Son más difusas, son menos localizadas Y están como más extendidas Aparecen en labio superior, en mejillas, en la zona de la frente Los tratamientos son más complejos Pero sí que se están obteniendo buenos resultados Tanto en tratamientos, en clínicas dermatológicas Que ahora veremos qué tratamientos se hacen Como con determinado tipo de productos cosméticos Bien, ¿por qué ocurren estas manchas? Si tenemos un mecanismo de defensa Como hemos explicado en la piel Que es la melanina Bien, sobre todo con la edad También hay factores genéticos Con la edad todos estos mecanismos de producción de melanina Van empeorando Se sintetiza menos melanina Esto hace que estemos menos protegidos Y la melanina se sintetiza de una forma irregular en la piel Y por eso aparecen estas manchas Bien, otro tipo de manchas que aparecen Que la vamos a notar nada más No nos vamos a centrar en esto Por ejemplo, queratosis pigmentarias Que no son importantes Se pueden quitar en una clínica dermatológica Y cáncer de piel Los melanomas No nos vamos a centrar aquí Porque hay varios tipos de melanomas Y en estos casos, como he dicho antes Es muy importante hacernos una revisión anual Por el dermatólogo Para que identifique bien este tipo de manchas Porque a veces es complicado de identificar No nos vamos a centrar en este tipo de manchas Por ejemplo, los melanomas Suelen ser un poquito más elevados Son más irregulares Pero bueno, hay muchos tipos Y es complicado de identificar Si tenéis alguna duda Ponedmelo en comentarios Hoy os intento solucionar ¿Ok? Bien, también aparecen manchas en la piel En el acné Es una, lo que se llama Una hiperpigmentación inflamatoria Al curar una lesión Alguna lesión Que ocurre en el acné O en otro tipo de lesiones en la piel Aparecen una mancha Que suelen ser planas Y también El tratamiento También suele dar buenos resultados Este tipo de manchas También pueden aparecer Con determinado tipo De tratamientos cosméticos Por eso es muy importante Saber cómo usar Este tipo de productos cosméticos O que nos aconseje el dermatólogo O que nos aconseje Una farmacia Donde haya profesionales Que controlen el tema ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos En esa mancha? Pues simplemente Es una hiperpigmentación No son Son indoloras Simplemente lo que hay Es un cambio de color Son inofensivas Lo que pasa Que son antiestéticas Y como ya he dicho Es interesante Hacer una revisión anual Al dermatólogo Para Que nos identifique Y nos diagnostique bien Qué tipo de mancha es ¿Ok? ¿Cuáles son las causas De esta De este tipo de manchas? De esta Hiperpigmentación Pues Pueden ser causas genéticas Depende de qué fototipo De piel tengamos Pueden ser causas Hormonales Puede ser por una Exposición al sol Elevada Puede estar provocada Por fármacos Por anticonceptivos Hay muchas causas Por las que aparece Esta Hiperpigmentación Bien Ahora vamos a ver Qué podemos hacer Para prevenirlas Estamos hablando De la Sobre todo De la Hiperpigmentación Si hablamos De otro tipo De manchas Estas manchas Blancas O rojas Que hemos hablado Antes Ahora lo veremos En tratamientos Ahora veremos algo Pero para estas Hiperpigmentaciones Para que no aparezcan Porque sí que es verdad Que se pueden tratar Y los resultados Son buenos Pero lo que tenemos Que intentar Es que no aparezcan Más Evidentemente Sería ideal No exponerse al sol Eso es prácticamente Imposible ¿No? Pero al menos Es ponernos Menos al sol Y por supuesto Usar filtros Solares Elevados Os voy a dejar aquí El enlace Al vídeo De los filtros Solares Para que le echéis Un vistazo Por supuesto Estos filtros Solares Tienen que tener Un filtro Ultravioleta A Un filtro Ultravioleta B También filtros Infrarrojos Y también Sería interesante Que llevasen Protectores De radicales Libres Que suelen ser Por ejemplo Vitamina C También vitamina E Por supuesto También Debemos analizar Si hay causas Hormonales En este En este tipo De manchas Esto es muy interesante Ir al médico Sobre todo el dermatólogo Que nos analizará Que medicación Estamos tomando O si tenemos Algún problema Hormonal ¿Ok? Bien Otra causa Que nos puede Provocar manchas Y podemos prevenir Y podemos prevenir Esta aparición Es la causa Provocada por fármacos Os voy a dar Un listado Un poco así Rápido De qué fármacos Pueden producir Manchas No quiero decir Que no tomemos Estos fármacos Sino que cuando Estemos tomando Estos fármacos Tenemos que tener Un poco más de cuidado Utilizar filtros Solares Y exponernos Menos al sol Bien Los primeros Son los antiinflamatorios Antiinflamatorios Como el Descetuprofeno O el ibuprofeno Pueden provocar Manchas Manchas orales Por ejemplo Los anticonceptivos orales También Pueden provocar Manchas en la piel Los antidepresivos Antidepresivos Como sertralina Paroxetina Floxetina Trazodona Todo este tipo Velafaxina también Todo este tipo De fármacos Pueden provocar Manchas en la piel Por ejemplo Antiulcerosos Que se toman mucho Como El omeprazol Antihipertensivos Como el alapril Y ramipril También Podrían provocar Manchas en la piel Antibióticos Como Ciprofloxacino Leofloxacino Acitromicina También pueden provocar Manchas en la piel Diuréticos Como por ejemplo La furosemida Que es el famoso Oseguril Pues bien Todo este tipo De fármacos Pueden provocar Manchas en la piel Entonces cuando Estemos tratándonos Con estos fármacos Deberíamos de tener Un poquito más De precaución A la hora De exponernos al sol Bien Vamos a ver ahora Los tratamientos Evidentemente Los tratamientos Depende del tipo De mancha Que sean Las primeras Las primeras Que vimos Son esas Manchas Blaquecinas Que dijimos Que podían ser Provocadas Bueno En el caso Del vitíligo Los tratamientos Son más complicados Y a veces No hay un tratamiento Concreto Pero bueno Esas manchas Blaquecinas Provocadas por Infecciones Tanto bacterianas Como fúngicas Hay un montón De productos Hay un montón De cremas Cremas antibióticas Y cremas antifúngicas Que sí que nos pueden Tratar bien Ese tipo de manchas Y funcionan bien Dijimos que Las manchas rojizas Serán más Por causas Inflamatorias Evidentemente Este tipo de manchas También se tratan Sobre todo Con cremas Antiflamatorias Con corticoides Y este tipo De cremas Bien Y luego En las manchas Pigmentarias Estas hiperpigmentaciones De las que estamos hablando Es de donde nos vamos A aceptar un poquito más Los tratamientos Por ejemplo Empezamos con tratamientos Cosméticos Los cosméticos Este tipo de cremas O serum Que podemos comprar En farmacia O en parafarmacia Lo que intentan hacer Es disminuir La producción De melanina Y también Incidir En la melanina Que ya se ha producido Os dejo aquí El enlace Para que le echéis Un vistazo Al vídeo Del retinol Bien El retinol Lo que hace Es disminuir Esa mancha De la piel Pero también Ilumina La piel Y unifica Y unifica El tono Y por supuesto También Mejora La textura De la piel Es un buen Antierrugas También Ya os digo Que os dejo ahí El enlace Para que le echéis Un vistazo Bien Es un buen Tratamiento Y a veces Combinado Con otras cosas Funciona muy bien Bien Otro tratamiento Que se utiliza Se utilizan cremas Que lo conoceréis Es la hidroquinona La hidroquinona Es una sustancia Que se utiliza Más o menos Al 4% Bueno Depende de Que tipo de crema Lo que hace Es disminuir La producción De melanocitos Y también La producción De melanina Son tratamientos Que funcionan bien Hay que tener Una precaución Tanto con el retinol Como con la hidroquinona Y es Que Después de aplicarnos Estos productos No debemos Exponernos al sol Porque sí que Pueden provocar Más manchas Los tratamientos Son buenos Pero No exponernos al sol ¿Ok? Bien Con este tipo De cremas Con este tipo De sustancias Podemos empezar A ver resultados En unas 3-4 semanas Por supuesto Después de Aplicarnos Este tipo De productos Debemos Usar Filtros Solares Altos Y No exponernos al sol Pero como No exponernos al sol A veces Es imposible Al menos Usar estos Filtros Solares altos Y tener mucha Precaución Bien ¿Qué otros Tratamientos Naturales O cosméticos También Se pueden usar Para prevenir Este tipo O para tratar Este tipo De manchas Bien Pues tratamientos Como Serum con vitamina C Son Son buenos Para Para quitar Estas manchas Por ejemplo Ácido Cógico Aceite de Yojoba También es muy Bueno Dietas Bajas En azúcares Se ha visto Que son Muy útiles Para Para disminuir Este tipo De manchas El zumo De limón También Es muy Importante Como Tratamiento Para estas manchas Que lógicamente Lleva vitamina C Bien Vamos a ver ahora Qué tratamientos Se hacen En Clínicas Dermatológicas Bien Primero Vamos a ver Los Peeling químicos En el peeling Químico Lo que se hace Primero Es una fase De esfoliación Se quitan impurezas Se quitan impurezas De la piel Luego Se utilizan Determinado tipo De ácidos Para Renovar Esa piel Por ejemplo El ácido Glicólico Y luego También Hay fases De En las que se utilizan Otro tipo De productos También El retinol Se utiliza Pueden ser Un poco Agresivos Pueden provocar Inflamaciones En la piel Los tratamientos Obtienen buenos resultados Pero tienen que estar Hechos por un Profesional Por supuesto Este ácido Glicólico Lo habréis visto En productos De farmacia O de parafarmacia Que podéis comprar Productos Con ácido Glicólico Pero sí que os aconsejo Que sepáis Usarlo Preguntáis al farmacéutico Que os lo venda Que Cómo usarlo Porque Puede ser un poco Agresivo Y usado mal Puede ser Perjudicial Bien Otro tratamiento Que es mucho más preciso Es la La láser terapia Más o menos Depende de qué tipo De manchas sean Entre Una y tres sesiones Se obtienen Se obtienen resultados Es mucho más preciso Porque el dermatólogo Trata puntualmente Las manchas Con este Con este láser Hay determinados tipos De tratamientos Unos son más intensos Que Penetran más En las capas De la piel Y otros Que son más superficiales Dependiendo del tipo Del tipo de mancha Por supuesto Pueden aparecer también Efectos secundarios Como Irritaciones Inflamaciones Incluso quemaduras Por eso es importante Después de este tipo De tratamientos Utilizar cremas Antiinflamatorias Utilizar filtros solares No exponernos al sol Como hemos dicho antes En otros tratamientos Y por supuesto Aunque no hay evidencias De que Sea perjudicial Pero sí que se recomienda No utilizar este tipo De tratamientos En embarazadas Bien Como conclusiones ¿Qué debemos hacer Para prevenir Este tipo de mancha? Ya sabemos Que se pueden tratar Que dependiendo De qué tipo de mancha Sea Los tratamientos Obtienen buenos resultados Pero De nada nos vale Si volvemos A cometer Los mismos errores Porque nos van a aparecer Otra vez Esas manchas ¿Qué rutina diaria Debemos hacer? ¿Eh? Pues lo más importante Es cuidar Esa exposición al sol Y aparte de cuidar Esa exposición al sol Utilizar filtros solares Adecuados ¿Qué son filtros solares Adecuados? ¿Qué quiero decir? Pues Hay que leer el producto ¿Eh? Como hemos O os he dicho antes Echarle un vistazo Al video De filtros solares Tiene que tener Filtros Ultravioleta A Ultravioleta B Tiene que tener Filtros infrarrojos ¿Eh? Y Al ser posible Que tenga Protectores De radicales libres ¿Eh? Por ejemplo La vitamina C Incluso también Vitamina E ¿Ok? Bien Como dijimos en la introducción ¿Cómo debemos aplicar Este Este filtro solar? Lo podemos usar Con nuestras cremas Pero es que además Eh Nos maquillamos O os maquilláis ¿Eh? ¿Cómo se debe usar? Bien Primero Lo que hay que aplicar Es La crema hidratante O esta crema antiarrugas Que usamos ¿Eh? Si además de la crema Hidratante O la antiarrugas Estamos usando un serum Pues Primero el serum ¿Eh? Luego la crema ¿Ok? Entonces Después es cuando Aplicamos Este Este Filtro solar Y a continuación Es cuando Aplicamos el maquillaje ¿Ok? En ese orden Serum Crema Filtro solar Y después el maquillaje Ese es el orden correcto De aplicación Bien Para finalizar Vamos a ver Un error Muy muy común Que se comete ¿Por qué se cometen estos errores? Pues porque no diagnosticamos bien El tipo de mancha Al no diagnosticar bien El tipo de mancha Nos aventuramos A hacer tratamientos incorrectos Por ejemplo Tenemos algún tipo de mancha Que creemos que es una hiperpigmentación Provocada por Un aumento de melanina Y a lo mejor no es eso A lo mejor no es eso ¿Eh? Entonces Vamos a la farmacia A la parafarmacia Nos compramos una Despigmentante Por ejemplo Por ejemplo con hidroquinona O con lo que sea ¿Eh? Y lo aplicamos ¿Eh? Y lo aplicamos Y lo que estamos provocando A veces Es un empeoramiento De esta mancha Porque ya Como hemos dicho antes Este tipo de cremas Mal usadas Y exponiéndose al sol Lo que hacen Es un aumento De la mancha Una hiperpigmentación Entonces Lo que hacemos al final Es sumar La hiperpigmentación Provocada por la crema Más la mancha que teníamos Que no estaba bien diagnosticada Entonces es fundamental ¿Eh? Saber bien Qué tipo de mancha tenemos ¿Eh? Hemos explicado al principio Los tipos de manchas Si tenéis alguna duda Me lo decís en comentarios Pero sería muy interesante Hacer revisiones anuales Con el dermatólogo Lo vamos a dejar aquí Darle un like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen notificaciones De todos los vídeos nuevos Que salgan Podéis hacer también Compartir estos vídeos Para que la gente Que tenga este tipo de problemas Pueda tratar Darse Y aprender Muchas gracias por escucharme Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!